Un día que el cielo sus glorias cantaba, pecado imperaba, la tierra clamó. Jesús descendió y nació de una virgen, su vida perfecta, su ejemplo de amor. Vivió con nosotros y vivió su gloria y su majestad. Vivo mi amada, muerto salvo, y en el seguro, mi madre quedó. Resucitado es mi justicia, un día que viene, es lo prometedor, me lo prometedor. Resucitado es mi justicia, un día que viene, es lo prometedor. Resucitado es mi justicia, un día que viene, es lo prometedor. Resucitado es mi justicia, un día que viene, es lo prometedor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!